Estamos con Estela Kitzlitz, Secretaría General del Sindicato de Trabajadores Judiciales de Río Negro. Hoy se conoció con la publicación en diversos medios la aparición de una alternativa a Citra-Jur, un sector que estaría cuestionando algunas políticas institucionales del gremio, incluso llega a hablar de que hay algunas ciudades en las que el gremio está céfalo. Estela, buenas tardes y cómo toman estas declaraciones. Buenas tardes. Bueno, estas declaraciones la verdad que nos parecen temerarias, te diría, por la falta de veracidad en un montón de cosas de las que se han consignado. Puntualmente, ¿qué pasa con las delegaciones del gremio en Bariloche, en Cipuleti y en General Roca? Este sector habla de supuesta cefalía. Bueno, esto no es así. Sí, la delegación de General Roca tiene más del 50% de la gente que integra la comisión en actividad. Y lo mismo pasa con la delegación de Cipuleti, donde sí se han producido renuncias. Es en la delegación tercera, que es de Bariloche. Y estatutariamente, esta gente está en funciones hasta tanto en la delegación. La conducción central de Citrajur no designa un delegado administrador. Y nosotros tenemos proyectado viajar en los próximos días para Bariloche, justamente para cumplir con la manda del estatuto. ¿Cómo está Citrajur a nivel provincial? ¿Ha habido desafiliaciones o ha bajado el caudal de afiliados? Han habido desafiliaciones, pero siempre son muchas menos que las afiliaciones. Nosotros, desde que asumimos, tenemos más o menos 120 afiliados más en el Citrajur y estamos casi llegando a los 600 afiliados. ¿A qué porcentaje los trabajadores judiciales están representando? Y más del 50%. Correcto. ¿Por qué creen que aparecen estas declaraciones? Y nosotros creemos que tiene una clara intencionalidad de obstaculizar la gestión de esta conducción. Y habrá gente que tiene apetencias para conducir el gremio a futuro, pero lo cuestionable es que uno tiene derecho a oponerse, tiene todo el derecho de tener aspiraciones para a futuro ser conducción del sindicato, pero uno tiene que manejarse con verdad, sobre todo en lo que manifiesta, y no salir a tratar de granjearse las simpatías de los afiliados y confundir a la opinión pública con cuestiones que no son ciertas. ¿Qué pasa con los concursos para el pase a planta? ¿Hay amparos? ¿Se van a desarrollar? ¿Qué va a pasar? Esta gente, justamente, este grupo, motorizó la presentación de amparos y bueno, uno de ellos, el de la Cámara de Chipoleti, fue rechazado fundamentalmente porque no tenían legitimidad los que lo presentaron para ejercer esa acción que es personalísimo. Un amparo tiene que lesionar tus derechos individuales para que vos estés legitimado a presentarlo. Si no es así, la acción se rechaza. Y en este caso concreto, la presentación del amparo era para que no se presenten los contratados a rendir, para que no se permita al personal contratado rendir en el llamado concurso que está transcurriendo en estos días. Y según ellos son 280 contratados, esto no es verdad tampoco, no llegan a 100 los contratados en la provincia de Río Negro, en el Poder Judicial, y de ese número de personas habilitadas para rendir este concurso hay solamente 9. O sea, que es mínimo. Es mínimo, es mínimo lo que, o sea, el número de personas que van a poder acceder a pasar a planta. Y además, son personas que hace años que están, tienen que tener más de 3 años trabajando en el Poder Judicial. Y esta es una precarización, una normalidad en el manejo del personal, atribuible al Estado, no a los compañeros. Entonces, uno no puede ir contra los compañeros. Digamos, tienen derechos adquiridos para concursar. Por supuesto. Sí, sí, sí. Tienen principios constitucionales que garantizan la estabilidad de esta gente después de tantos años de trabajo. Correcto. ¿Esta agrupación alternativa CITRAJUR también manifiesta que el AFIP estaría intimando a trabajadores judiciales? No es verdad. Eso tampoco es verdad. Lo que sí es verdad es que algunos han recibido una carta de AFIP que los invita a presentarse porque aparecen como propietarios de una casa o de un vehículo y el cruzamiento de datos hace pensar que tienen cierto poder adquisitivo. Entonces, es como una invitación a presentarse, pero nunca una intimación de ningún tipo. Perfecto. Ya para liberar la aprovecho de la oportunidad, hace poco se terminó de constituir el nuevo Superior Tribunal de Justicia. Sí. Si bien todavía no se sabe cuándo van a asumir formalmente en el cargo, ¿tuvieron algún contacto con los nuevos miembros o con Soderos para ver cómo va a ser la modalidad? No, no, ninguno. Lo que sí sabemos es que en los primeros días de mayo parece que se está acelerando bastante la asunción de los nuevos magistrados porque, digamos, hay un interés general en la sociedad y en el Poder Judicial mismo de que los nuevos jueces asuman para empezar a funcionar con normalidad. Así que dicen que los primeros días de mayo estarían asumiendo y nosotros, ni bien asuman, vamos a estar pidiendo audiencia, por supuesto, para tratar todas las cuestiones que son propias de los trabajadores. Muchas gracias. No, gracias a vos. Hasta luego.